No te voy a decir Señores aquí me presento, soy un modelo y ejemplo En todos lados me encuentro, yo soy Kike el ventajero Me dicen por donde paso, que soy todo un garronero No sé si me están elogiando, pero seguro que si atón Mi moto soy un genio, me meto en cualquier agujero Pido de aquellas normas, pido de que clavo los frenos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se viene el garronero Atento, atento, te se canta el destino ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se viene el garronero Atento, atento, te quita hasta el aliento ¡Ay, Francois! ¡Si es un garronero! ¿Quién? ¿Yo no? ¡Iseguro que sí! No entiendo por qué se enojan, si me adelanto en la cola No haría desde chiquito, hacer fila es solo un mito En el bar de mis amigos, llego, tengo y sin aviso Trago siempre recibo, el maquiar es un oficio Soy un tipoquisito, siempre que pido recibo Si eres hipercebativo, todo siempre es bienvenido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se viene el garronero Atento, atento, te se canta el destino ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te viene el galonero Atento, atento, te quita hasta el aliento En casa temprano y cojo Y busco con mi TV Yo no salgo de mi casa Ni tiempo de mi familia Señores aquí me presento Soy un modelo y ejemplo En todos lados me encuentro Yo soy Kike el ventajero Me dicen por donde paso Que soy todo un garronero Decime tal elogiando Pero seguro que si atón En mi moto soy un genio Me meto en cualquier agujero Pido de aquellas normas Y de que clavo los frenos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se viene el garronero Atento, atento, te se canta el desierto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se viene el garronero Atento, atento, te quita hasta el aliento ¡Ay, Francois! ¡Si es un gran garronero! ¿Quién? ¿Yo no? ¡Sí, seguro que sí!